Y regresando aquí a Noticentro al amanecer y con más entrevistas y más información para ustedes los amigos televidentes y es que en medio de toda esta emergencia ante los casos de coronavirus, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos ha reportado una merma en los abastos de sangre y ahora nos conectamos a esta hora con José Orlando Alcina, el director del Banco de Sangre que le damos por supuesto los buenos días. Buenos días, buenos días y buenos días a todo el pueblo que nos está viendo. Bueno, queríamos saber obviamente ante toda esta situación que está viviendo el país en torno al escenario del coronavirus, hay una realidad que está ocurriendo también en el Banco de Sangre, ¿cuál es esa? Mira, sí, nosotros dependemos a diario de las donaciones de sangre para poder suplir los abastos de los hospitales y cumplir con la necesidad de los pacientes a los que atendemos. A diario tenemos actividades de donaciones de sangre, las famosas sangrías por toda la isla, aparte de los centros que tenemos abiertos por toda la isla para que las personas se presenten. A raíz del coronavirus, pues las personas han bajado las subvisitas tanto a las sangrías como a los centros y pues con la implementación del toque de queda durante el fin de semana, pues el lunes en la mañana recibimos las cancelaciones de todas esas actividades de donación que nosotros realizamos móviles, las sangrías. Alrededor de unas 30, 60 actividades fueron canceladas, eso representan unas 2.000 pintas aproximadamente que no estaremos colectando en las próximas dos semanas. ¿Y actualmente cuál es la realidad de los abastos? Bueno, están en niveles críticos. Usualmente cuando estamos en estas situaciones nosotros tenemos la profundidad de poder conseguir sangre en Estados Unidos e importarla para suplementar nuestros abastos. En este caso, Estados Unidos está en igual o peor situación que nosotros. Allá están haciendo los comunicados, la FDA, el Departamento de Salud Federal, el CDC, se ha expresado en cuanto a la seguridad de donar sangre en medio aún de esta crisis. El coronavirus no es un virus que se contagia, se transmite a través de la transfusión de sangre y tampoco uno lo puede adquirir durante la donación. Ok, ¿y qué se puede hacer entonces si uno quiere? Bueno, los bancos de sangre nosotros siempre trabajamos bajo unas guías estrictas de la FDA, aséptica de por sí. A todo donante, toda persona que quiera donar sangre tiene que de por sí estar en buen estado de salud, no tener ningún síntoma. Ante el coronavirus, pues estamos implementando unas medidas de que si ha viajado en los últimos 14 días, pues que no se presenten a donar. Las personas que vengan a donar, que vengan solos, solamente el que vaya a donar, si vienen acompañados, pues van a tener que esperar fuera de las facilidades. A todo donante de por sí, como medida establecida por la FDA, se le coge temperatura, se le toma también presión, se le hace un examen físico, aparte de las preguntas y después dona. Nosotros hemos establecido un sistema de citas, estamos haciendo un llamado a todo el pueblo que se sienta elegible para donar, que se comunique al 787-751-615, puede hacer su cita. Estamos haciendo cita en bloques de 15 minutos, 3 a 4 personas cada 15 minutos y tenemos centros por toda la isla donde se pueden presentar. Así que hagan su cita, esta crisis va a durar dos semanas, yo entiendo que mucho más. Así que vamos a tener que depender de nuestros abastos locales, no tenemos la profundidad de Estados Unidos en estos momentos, no podemos importar la cita porque ya están en igual de escasez, no tienen los recursos para poder apoyarnos. José, una vez más el número telefónico a las que las personas pueden comunicarse para hacer la cita. El 787-751-615. Pueden llamar, pueden presentar, tenemos centros en San Juan, en Atorrella frente al Hospital de Auxilio Mutuo, aquí en Guaynabo, al lado de San Patricio. Tenemos en el edificio Carime Plaza en Bayamón, tenemos en Ponce, en la Fundación Gogo, en Fajardo, dentro de las facilidades del Hospital Ima Caguas, Ima Fajardo y en el Hospital Ima Caguas en Caguas. Y están buscando todo tipo de sangre. Estamos buscando todo tipo de sangre, las donaciones de afueres y las estamos realizando aquí en Guaynabo. Son por cita también, en el mismo número pueden coordinar su cita. Y necesitamos, por lo menos, para nosotros poder atender esta crisis y poder cumplir con todos los pacientes que a diario necesitan de este producto para vivir. El no tener estos abastos puede morir más pacientes por falta de sangre que por ser contraídos con el virus. Así que necesitamos urgentemente que las personas que se sientan elegibles puedan hacer su cita y presentarse a uno de nuestros centros. Gracias, José Orlando Alcina. Muchas gracias a todos.